Música Platicando sobre el proyecto de seguridad alimentaria y producción en laderas de Anasol 2 en su segunda fase. Junto con otras organizaciones locales trabajamos dos cadenas de valor. Una es la producción de papa y la otra es la producción de carne de cordero. Teníamos ya una relación previa con una organización de segundo nivel que se llama Azokuch. Azokuch aglutina 21 organizaciones locales. Estas se conformaron para crear una empresa que se llama Comexa. Y su especialidad es la producción de papa, el acopio y la comercialización. En el marco del proyecto GanaSol, en los últimos tres años hemos trabajado fuertemente con Heifer. Y hemos implementado un proyecto que ha beneficiado de manera directa a 1960 jóvenes, hombres y mujeres de 11 organizaciones de pequeños productores. Enfocados básicamente en el tema de pase en cadena de insumos, en el cultivo de papa y ovejas. Y también en el tema de pase de cadena en conocimiento. Hemos impactado directamente en estos 1960 jóvenes, de los cuales en 1080 han recibido alguna oveja o han recibido semilla de papa o insumos para producción de papa. Lo cual nos ha permitido comercializar por medio de la Comexa, que es una comercializadora conformada por organizaciones vinculadas a Azokuch. Comercializar 9 mil quintales, lo que significa un ingreso de más de un millón de quetzales para estas familias que estuvieron involucradas en el proyecto. A través de las organizaciones y con el apoyo de Azokuch, pues se hace una gestión, verdad, a Heifer y se logra conseguir un apoyo, en este caso para capacitación, asistencia técnica, trabajar la metodología de pase en cadena, especialmente con jóvenes, verdad, de miembros de las organizaciones, el cual pues se empezó a trabajar con ellos y hasta el momento pues son productores y son los que entregan la producción a la comercializadora. En el 2016 pudimos nosotros ya, los primeros, va, que pudimos comenzar a comercializar con jóvenes de diferentes organizaciones, va, que eran a través de Heifer y pudimos comercializar unos mil quintales, dentro de ese rango estaban en el 2016. Con la segunda fase que hubo de ganasol 2, de pase en cadena y jóvenes originales, va, entonces se logró ya la comercialización, ya a través de Coneos, va, de dos mil veinte quintales de papa de muy buena calidad. Trabajamos con una asociación de productores de ovinos que se llama Acordi. Acordi tiene muy buena relación con otras asociaciones y cooperativas locales como Joya Hermosa, como La Paquicheña, donde ellos también tienen sus pequeñas producciones de ovinos, las acopian y Acordi tiene la ventaja de tener una planta procesadora de carne y un sistema de comercialización. Hemos estado trabajando ya un poco el tiempo algo largo con Heifer, ganasol 2. Nos beneficiaron dándoles a los jóvenes corderos de engorde, se les capacitó como engordar los corderos para que los jóvenes aprendan a engordar los corderos y luego traerlos aquí al rastro para el destase. Realmente eso les vino a ayudar también a los jóvenes y también a nosotros como asociación porque ellos ya saben toda la tecnología, cómo engordar los corderos, qué hacer, y luego traerlos ya aquí para el destase. Alguna característica importante de esta segunda fase es que creamos o se estimuló la producción de cordero pero manejada por los jóvenes, mientras que la producción de papa lo hicimos a nivel de familias. Al formar los líderes comunitarios se comenzó con un grupo de 22 jóvenes y ellos capacitan a otro lote o otro grupo de jóvenes, esto se llama para nosotros fase en cadena de conocimientos, pero estos mismos 22 no solo capacitan y entrenan a otro grupo sino que siguen capacitando a otros grupos, entonces se llama cadena exponencial porque ya una persona puede capacitar dos o tres personas más. Las metas que tenemos, si teníamos 1500, la meta era 1500 jóvenes trabajados, lo hemos superado a más de 1900. Si vemos por ejemplo el apropiar, digamos el establecer jóvenes líderes, llegamos hasta 38 jóvenes líderes que están trabajando en sus propias comunidades, con sus propias organizaciones, porque déjenme contarles que de los jóvenes líderes ya tenemos jóvenes que están metidos dentro de los cuadros directivos de las organizaciones. Mi persona, ya he logrado varias, no sé, ya tengo chompites, ya quiero comprar otros paritos para crecerlos y darle, ir a capacitar a otros jóvenes para poder superarnos con el paso de cadena que vamos a entregar porque yo y la otra técnica, señor Marta, le pido el apoyo de ella, que organicemos más jóvenes para capacitarnos, dialogarnos y así recuperarnos entre nosotros como jóvenes. Aprendí muchas cosas al transcurso del tiempo, la cual ahorita hoy en día me está ayudando a sobresalir y la cual cuando salí en estas capacitaciones me dieron oportunidades de participar en junta directiva, tuve otras oportunidades de salir adelante y gracias al proyecto de Heifer también que me ayudó bastante con las capacitaciones que me dieron, salí a abrir puertas nuevas y la metodología que nos enseñaron pues hay que fijarnos metas, planificar y qué es lo que queremos hacer en la vida. Recibí lo que son capacitaciones, lo que son los valores, las características emprendedoras, sobre costos, pues que a mí me han servido de gran apoyo también estas capacitaciones porque en mi familia contamos con una panadería, entonces me ha servido de mucho porque entonces yo no sabía de eso pero ahora sí sé por qué y llevar un control sobre el negocio y todo eso. Hubo una serie de recopilación de metodologías para hablar de desarrollo económico local o empresarialidad, el cual se concreta en la metodología LINC. Todos los grupos, tanto Comexa, Acordi, Joya Hermosa, Paquiseña, recibieron varios módulos para poder entender cómo se emprenden los negocios. Lo de la metodología LINC prácticamente vino a beneficiar, o sea, a ayudar tanto a los jóvenes como a los directivos de nuestra organización. Relacionado con los valores que HEIFER promueve y tiene y pone en práctica, pues nosotros sí los conjugamos de alguna manera durante el proceso de desarrollo productivo y de capacitaciones que tuvimos. Por ejemplo, el compartir de recursos es un valor muy importante. Y también a nivel de la organización conjunta, directiva, también se trabajó bastantes capacitaciones dando la metodología LINC. Realmente nos ayudó porque pudimos ver en dónde estábamos y cómo sobresalir, ya cómo atender a un cliente, ver qué mercados teníamos, cómo, dónde ir a buscar más. Tuvimos acercamiento con algunos dueños de los que nos estaban comprando restaurantes y donde también ellos nos han ayudado bastante. Dentro de los otros apoyos también que HEIFER nos ha brindado ha sido la capacitación, especialmente un poco al modelo de los negocios incluyentes. Le llamaron empezando desde hacer un análisis de la cadena de valor de producción. Las capacitaciones eran para cómo darle un buen cuidado al cordero, cuánto de cuerdas se necesitaban para sembrar la comida de las borregas, para cuánto tiempo y cuánto de tiempo les iba a durar la comida. Nosotros hemos aprendido, nosotros antes de empezar, nosotros hacemos nuestros sumos y nosotros vamos a salir, cómo vamos, qué abuelo podemos echar, cuántos es, y al final nosotros hacemos nuestras cuentas y uno tiene ganancias, tiene ganas de sembrar otro año. En cuanto a la metodología LINC, se implementó en dos empresas principales, en Comexa y en Acordi. Con Comexa, solo en el transcurso de estarla implementando, se vio que Comexa ya empezó a dirigirse a las organizaciones y a tomar en cuenta, igual era de doble vía. En Acordi, ellos ahorita establecieron nuevos clientes a los que se les entrega la carne de cordero y ahorita se están implementando un comedor o un restaurante con la especialidad de platillos de cordero. Conclusión, con toda la experiencia desarrollada, con los conocimientos adquiridos, las comunidades de los tres municipios de Chantla, de San Juan Ixcoy y Huehuetenango tienen suficiente cimiento para poder desarrollar y ampliar sus negocios, su liderazgo y poder gestionar nuevos y futuros proyectos de diferente índole, pero que tengan que ver con la parte de la producción agrícola y pecuaria. Por último, darle el agradecimiento sincero, en primer lugar, a las instituciones que estuvieron ejecutando este proyecto, en este caso sería Sokuch y Keifer. Keifer como la entidad que nos ha dado el financiamiento y yo me imagino que Keifer, atrás de Keifer están todos los donantes que hicieron posible este proyecto. Una de las cosas bien importantes es que todos los recursos se canalizaron a través de las organizaciones y llegaron a donde tenían que llegar. Esa es otra de las características bien importantes que se resaltan en este proyecto. Le agradecemos a Keifer. Le agradecemos mucho a Keifer. Muy agradecidos. Muchas gracias y muy agradecida. Muchas gracias por ese gran apoyo. Y estoy muy agradecido de Keifer. Agradecerlos infinitamente, cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.